Chica Falco, chica como pega Falco, Falco Muy tarde, vean Mira un huevón que juega a Dota 1 puede ser esta huevada, mira Solo un huevón que juega a Dota 1 y sabe de leyendas No jodas Tamare, ya me cagaron todo Nadie huevón, la gente lo banea Estoy jugando contra mi clon huevón Mira está con su, con sin corazón cuando después te hay huevón Ya mira, te apuesto Todo mi sueldo Que este es un va piquero Batrider Te apuesto todo mi sueldo Si no, tú me das toda tu cuenta bancaria Mira, saca con chatumare Batrider Uy, no piquea Uy, sacó cuigo Falco, vas a tener doble sueldo huevón A ti que chucha si pago no con chatumare Habré apostado contigo, hijo de puta Bueno, me largo a la época del colegio Cuando solo tenía plata para invitar a un heladito a la flaca huevón No alcanzaba para más muchachos Falco Checa esto, checa esto ocurre Uy, se rasca, se rasca Excuse me, excuse me Tengo de Suports, Zeus y Puchpe huevón Raze, no tenemos ni un puto stun huevón Tan rápido que alza No, 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 no. ¡Maten, ya, maten, ya! ¡Maten, maten, maten! ¡A su madre! ¿Por qué me dan tanto tiempo, weón? ¡Aaaaah! ¡Paso, no hay bounty, weón! No tiene TP para rebotear Puch con orobeno, peorón Me suena real mierda este huevón Todo es caos Ala mao, mucha con tu vieja Sonido de cinturón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me sale ni una puta runa, mano! ¡Ni una, huevón! Lo peor es que estoy ahí, huevón, no sale ni una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese guardo está más armado, güey! ¡Ay, man! ¡Dios mío! ¡Man! ¡Man! ¡A madre! ¡Ay, no quiero jugar con Pooch! ¡Fucking retard! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a este hijo de malparido de mierda! ¡Aso! ¡Que me gane ese huevón del rosado! ¡Jugaron que es... Te los... Te los al abismo ¡Vienen por mí! ¡Mira a este hijo de malparido de mierda! ¡Tienes milagros de malparido de mierda! ¡Jajaja! No tengo el stone, tengo que hacer yo el stone Voy a tener que iniciar ¡Todo este caos! ¡Jejejeje! ¡Estoy bajo ataque! ¡Totelo a ti! ¡Que aburrido jugar dot así huevón! No hay nada de control No podemos matar a nadie No puedo hacer ni pincho huevón ¡Suscríbete al canal! ¡Yale a ti! ¡Sebrando a ti! ¡Que me gane ese huevón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha chupado la pinga! ¿Qué quieres? ¡¿Defeaten! ¿Hm? ¿Qué se hace? ¿Hm? Échate ya Duerme mierda ¡Au! ¡Mucha madre! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Dios mío! Bueno... ¡Ya baja mierda! Para eso te traigo ¿no? Con chato mare para que me arañes Baja con chato mare ¿No? Gracias por ver el video.